La Gobernación de Antioquia firmó esta mañana un convenio para la pavimentación de 202 nuevos kilómetros de vías terciarias en 95 municipios antioqueños. Con este avance, el departamento se acerca a los 418 kilómetros de vías campesinas pavimentadas. La meta propuesta dentro del plan de desarrollo es pavimentar mil kilómetros durante esta administración. De los 10.077 kilómetros que tiene la red vial terciaria del departamento, solo 90 kilómetros se habían pavimentado hasta el año 2015. En 2016 la cifra fue de 209. Este nuevo convenio propone pavimentar 202 kilómetros más. Hoy es un día de mucha alegría porque estamos completando 418 kilómetros de vías campesinas pavimentadas. Hoy estamos firmando, como lo dije, 418 kilómetros de pavimento. Esperemos que en agosto, antes de agosto, tengamos, pasemos la barrera de los 600. Las pavimentaciones en el 2016 se dieron por convenios suscritos con 104 municipios del departamento. El convenio de 2017 incluye municipios de las nueve subregiones. En este nuevo proyecto hay 95 municipios. O sea, están casi todos los municipios del departamento de Antioquia. Y seguramente en un mes, mes y medio, se firmará otro convenio para adicionar otros municipios y adicionar más kilómetros. El gobierno nacional manifestó al gobernador de Antioquia su interés de replicar el modelo antioqueño en otros departamentos. Que nos permita la gobernación, el señor gobernador, tomar el modelo de intervenciones para mejoramiento de las vías. Que ese modelo antioqueño se pueda replicar en otros departamentos. Se espera que en agosto de este año se pueda firmar un nuevo convenio por otros 200 kilómetros. Y así sobrepasar la meta propuesta dentro del plan de desarrollo de la gobernación. Gracias.